Hola, estamos en Cómo enamorar un hombre hoy. Te saludo y te doy la bienvenida. Mi nombre es Luis C. Y en este video vamos a hablar acerca de cómo hacer que un hombre elimine su resistencia a enamorarse. Resulta que todos los hombres tenemos una resistencia que no nos permite enamorarnos rápidamente. Entonces vamos a estudiar cómo podemos eliminar esa resistencia y que te sea fácil que tu hombre se empiece a entregar cada vez más. Y que sea posible que él sienta que tú eres la mujer que él necesita. Si todo esto te interesa, mira este video completo. ¿Qué es lo que hace que un hombre se enamore de ti rápidamente? Lo que hace que un hombre se enamore son las experiencias vividas. Por lo tanto, si logras proveer de buenas experiencias, tu hombre se va a empezar a enamorar. Ahora, hay un gran problema y es que el hombre posee una resistencia que no le permite enamorarse. Es algo muy extraño y todos los hombres lo poseen. Para la mujer es mucho más fácil. La mujer está buscando un hombre que le permita a ella enamorarse fácilmente. La mujer está en busca de un príncipe azul, un hombre que la trate bien y que la haga sentir muy importante. Sin embargo, el hombre siempre está jugando a huir o a que no se enamore. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el hombre elimine esa resistencia? Posiblemente, en este momento, tú tienes a un hombre con el cual estás compartiendo una relación. O es posible que no lo tengas. Posiblemente vas a conocer a un hombre dentro de poco y él va a ofrecerte esa resistencia. Pero tú tienes que pasarla. ¿Cómo la pasas? Lo primero es nunca hacer reproches. Mira que el amor es como un juego en el cual tienes que ir pasando las pruebas. Y si tú no pasas las pruebas, entonces se acaba la relación o se acaba la magia. Entonces, cuando tú eliminas los reproches, estás pasando la prueba. Simplemente elimina la necesidad de estarle diciendo a tu hombre algo como Oye, ¿por qué no me llamaste hoy? O Oye, ¿por qué no me has dicho que estoy muy linda? Ese tipo de cosas es mejor que no las digas. Cuando tú empiezas a actuar de una manera libre y te ves como una mujer que no se destruye por el simple hecho de que el hombre no te esté prestando atención, empiezas a sumar puntos en su mente porque no pierdes el misterio. Haz de cuenta que tu hombre va eliminando esa resistencia a medida que tú vas pasando las pruebas. Entonces, cuando tú te empiezas a proyectar como una mujer que está en control, una mujer que posee poder, una mujer que tiene opciones, que tiene otras personas que también la buscan, que tiene amigas, que tiene una vida social y que se proyecta de una manera sensual, sin necesidad de hacer reproches, eso te va a ayudar a sumar puntos. Y lo otro es que una vez tú empiezas a proveer de esas experiencias mágicas en su mente, porque permites que las cosas avancen, porque cuando estás en medio del romance no te dedicas a decirle que no, sino que más bien le dices que sí. Y tienes experiencias que sean intensas, que la pasión avance. Eso hace que él empiece a renunciar a esa idea de que se tiene que bloquear en cuanto a la atracción, en cuanto al compromiso. Y a medida que va pasando el tiempo y tú vas logrando esos estados de pasión en su mente, eso va a ayudarte para que puedas eliminar esa resistencia. ¿Ok? Bueno, entonces vas anotando todo esto. Lo siguiente es que, mira, una vez que tú empiezas a pasar las pruebas, tú puedes optar por hacerle luchar más. Entonces, ¿qué? Hay personas que recomiendan que le hagas luchar a tu hombre y eso es correcto. Es bueno que tú le hagas luchar, que tú hagas que tu hombre trabaje por tenerte. Sin embargo, eso hay que saberlo aplicar. Hay que tener mucho cuidado con ese consejo, porque si no lo aplicas bien, estarás cometiendo un error. ¿Ok? Te voy a decir cómo lo aplicas. Mira, cuando tú tienes a tu hombre enfrente, tú tienes la oportunidad de provocarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que provocarlo tanto como te sea posible y hacerle luchar en ese momento. Tú lo provocas y prolongas el momento. Prolongas ese cortejo. No te entregas de inmediato, sino que a medida que tú haces que tu hombre aumente su atracción y no te entregas de inmediato, permites que él luche por ti. En ese momento, eso es lo que hace que se empiece a eliminar esa resistencia, que no le permite enamorarse. Entonces, te vas dando cuenta de que sí es algo posible, es algo que tú puedes hacer, sin importar en qué situación te encuentres. Si tienes novio, si tienes esposo, o si estás saliendo con un hombre, tú puedes aplicar este método, que consiste en atraerlo tanto como te sea posible, teniéndole enfrente y haciéndole luchar, para recompensarlo después, dependiendo de qué tanto se haya esforzado en ese momento, que tantas cosas se haya dicho, que te haya dado confianza, que te haya hecho sentir bien y que previamente ese hombre se comporte como un caballero y te trate muy bien. Eso es. Entonces, estás dando cuenta de que es algo muy posible, es algo que tú puedes hacer y para que todo te funcione, tienes que proyectar tu mejor versión. No juegues a ser pequeña, juega a ser una mujer grande, sensual, divertida, positiva, que tiene una buena visión, una mujer que sabe lo que quiere, eso es lo que hace que un hombre se empiece a enamorar. El hombre se enamora de ese enigma de la mujer, que no hace reproches, que no dice cosas negativas, que la pasa bien, que está feliz. Una mujer es que a donde quiera que vaya, esa mujer se ve tranquila, se ve feliz, se ve en paz consigo misma. Y tú puedes aplicar todo esto, y eso lo vas a aprender a medida que lo vas practicando. Es como todo, nosotros vamos practicando y vamos aprendiendo, y el amor también se aprende. Todo este tema de la seducción, las relaciones personales, todo eso, eso lo vas a seguir aprendiendo, y vas a notar que una vez empieces a aplicar todo esto, vas a entrar a un mundo de diversión. Y yo voy a estar aquí para acompañarte, para que te vaya bien en todo. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a responder una pregunta que veo aquí de una de mis seguidoras. Hoy no vamos a responder muchas preguntas, solo vamos a responder una. Hola, empecé una relación, pero no quiere compromisos serios, solo de vez en cuando. ¿Qué tal? Entonces sí, mira, tú estás con un hombre el cual te está ofreciendo una resistencia a enamorarse. Es un hombre que es muy común, es muy normal que un hombre piense eso. El hombre cuando inicia una relación, por lo general está así, como pensando, bueno, veamos si esta mujer sí me va a enamorar. Y al inicio él solo quiere pasarla bien. Tú no puedes pretender que un hombre desde el principio ya quiera estar comprometido contigo. Entonces tienes que estar tranquila, no hacerle ningún reproche y simplemente dedicarte a atraerlo, tanto como te sea posible, teniéndole enfrente y haciéndole luchar por ti. Eso es lo que va haciendo que esa resistencia se empiece a romper. Es la atracción que tú generas mediante esas experiencias que vas a proveerle de acuerdo a la manera sensual que te proyectas. Es muy simple. Nosotros todos vinimos a pasarla bien a este mundo. Nosotros tenemos que vivir la vida al máximo. Tenemos que vivirla de manera positiva. Y por eso te quiero invitar a que veas un video en el cual se describen tres secretos para enamorar. Lo vas a encontrar en la parte de abajo de este video. En la descripción vas a encontrar un enlace. Y una vez hagas clic en ese enlace, llegarás a una página en la cual verás este video en el cual se describe este método secreto para enamorar a cualquier hombre. Si quieres que la vida empiece a sonreírte y que los hombres empiecen a entregar a ti fácilmente y que ese hombre que tanto te gusta decida que tú eres la mujer especial que él ha estado buscando, simplemente sigue los pasos de este video. Vas a descubrir un nuevo mundo de diversión. Vas a tener una nueva visión que te va a permitir enamorar a cualquier hombre. Así que haz clic abajo antes de que se acabe este video. Y lo otro es que puedes dejar todos los comentarios en la parte de abajo. Y los vamos a tener en cuenta aquí. A mí me gusta mucho interactuar con mis seguidoras. Y por eso grabar estos videos para mí es un motivo de diversión. Y lo valoro mucho. Créeme que me gusta estudiar el tema y me gusta transmitirte todo esto porque así nos acompañamos y seguimos avanzando. Un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!